Música ¿Qué haces Ale? ¿Cómo andas? ¿Todo bien vos? Te vine a ver Te vine a ver un ratito ¿Qué te pasó? No, sabés que me tiré Estás por tocar Víctor Pérez No, pero andá vos Dale chabón, acompáñame, yo no tengo con quién ir Es bueno, andá solo, nunca fuiste solo No, pero tengo con quién ir, dale dale Segundíame No, no molestés, dejame, estoy re tranqui, mirá Estoy re tranquilo acá Bueno, loco, yo pasaba a vos para decirte si podíamos matar Te desea lo mejor, suerte Dale, dale, nos vemos papá Ale ¿Cómo andas chicas? Bien Queremos ir al salón con estilo No, no molestes, vayan ustedes Dale ¿Quién está ahí? Nos enteramos que está Víctor Pérez No, vayan ustedes Dale, llévanos Bueno, a ver Hola Víctor ¿Cómo estás? ¿Vos estás en salón con estilo? ¿Estás por tocar? ¿Eh? Bueno, ahí voy para allá con dos chicas Dale ¿Vamos chicas? Vamos Bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos a todos Vamos las palmitas arriba Ahí, ahí, ahí ¡Ey! ¡Ey! ¡Querías cumbia! ¡Querías cumbia! ¡Querías cumbia! ¡Querías cumbia! ¡Toma! ¡Concientele una! ¡Vamos las palmas! ¡Vamos a ver! ¡Eh! 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 Un saludo grande, trazador, estilo Hay, mujer, compañera que Dios te dio ¿Qué será? ¿Que en mi vida si no estas? Ven a mi, a mi lado a sentir el calor De este sol y la brisa del mar Solo tú estarás con mi amor al final Solo tú, nadie, nadie más que tú Tu rostro de mujer, el tiempo te ha marcado Pero tu amor no envejecerá jamás ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Cumbia, caribeña, jamás! El encuentro Y eso Arriba todo el mundo, vamos Te lo dije, te lo dije Siete lunas Me contaron que te han visto Con cara de enamorada De nuevo al oído No sé que a ti te gustaba Es que ya no quiero verte Ya no quiero ni mirarte Por las cosas que dijeron Es mejor dejar de amarte Tú, tú, dices que me quieres Sí, ya, no por otro mueres Ya no quiero tu cariño Ya, ya, ya te como un niño Tú, tú, dices que me quieres Sí, ya, no por otro mueres Ya no quiero tu cariño Es que ya no quiero tu cariño Es que ya no quiero tu cariño Y yo No quiero tu cariño 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 Para todos los enamorados Con mucho amor En el encuentro de los artistas Para vos Mi vida Con amor, locura Este loco, loco, corazón El regalo está de tanto amar que a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le grita tanta infidelidad Este loco, loco, corazón El regalo está de tanto amar que a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le grita tanta infidelidad Y es una condena tu amor Soy indiferente con mis sentimientos Y es una condena tu amor Y solo le grita tanta infidelidad Y solo le grita tanta infidelidad Y solo le grita tanta infidelidad Yo he vivido enamorándome de ti Culpa de tus cariñitos Yo he vivido Yo he vivido enamorándome de ti Culpa de su cinturita Yo he vivido Yo he vivido enamorándome de ti Por culpa de tus ojitos Yo he vivido Yo he vivido enamorándome de ti Ay dime que sí, que sí, no puedo vivir así Ay dime que sí, que sí, no puedo vivir sin ti Noche mágica, el encuentro de los artistas Ay, 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 ay Y se imagina cuando camina, que yo de cerca la voy siguiendo Es una chica muy potenciosa, es una chica muy cariñosa Es una chica muy cariñosa, es una chica muy orgullosa Como una seda celosa, que el viento la está llevando Cuando camina orgullosa, su perfume va dejando Como una seda celosa, que el viento la está llevando Cuando camina orgullosa, su perfume va dejando Ritmo, 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 ritmo Arriba las palmas, vamos a ver Sí, sí, sí Vida Menta, meta Epa, epa, huepa, huepa Vamos No estamos peleando, la gente nos mira, y a vos ni siquiera, no importa nada, no importa nada, no importa nada Retirarte el pelo, tirarte un zapato, todo por tu cerebro, desesperada, desesperada, desesperada Debe comprender, que no puede ya vivir sin mi querer, aunque tu no quieras Aunque tu no quieras, aunque tu no quieras Debe comprender, que no puede ya vivir sin mi querer, aunque tu no quieras Aunque tu no quieras Aunque tu no quieras So, loca Pará Un aplauso para los músicos, un aplauso, vamos No la derraron ninguna Que me equivoqué fui yo Para vos Bienvenidos Bienvenidos Al Encuentro de los Artistas Estamos acá, haciendo vacío al horno con todos los amigos del Encuentro de los Artistas Así que bueno, la nueva sesión que se viene, Víctor Pérez Saludos Exótica Quiero saludar a la gente del encuentro, los artistas, acá estamos todos los músicos, agradecer a los músicos, unos verdaderos profesionales, estuvimos haciendo esta grabación que prontito va a estar en todas las plataformas digitales, así que como siempre seguimos haciendo cumbia buena, cumbia retro y por supuesto de la buena y ¡a todo ritmo! Los flashes me están matando. Hola Víctor, ¿cómo andás? Víctor, ¿estás en...? Va, no olvides. ¡Mirá amigo! ¡Un celu! ¡Mirá! ¡Che! ¡Fue a compartir el celular boludo! ¡No me diga boludo! ¿De verdad? Hola. ¿Se ha ido? ¿Sí? Si, si recién lo encontramos... Recién lo encontramos... Recién lo encontramos... Gracias.